mucho. Pensé que considerarías mi desgracia un merecido castigo. ¿Cómo puedes decirme eso? Te conozco desde que eras un niño. Solía verte dibujar sobre esa mesa. Lo siento. Sé que nunca aprobaste mi modo de vivir la vida. No es cierto. Tú... Tú prometías tanto. Detestaba ver lo que no hacías con tu vida. Sobre todo lo infeliz que te hacía. Pero siempre te he querido. ¿Cómo puedes decirme eso, Peter? Vera, lo siento. No quería disgustarte. Qué tranquilidad. Bueno, creo que es tarde para Orlando. Café. Solo, sin azúcar. Vamos, Andrew. Gracias, Vera. Feliz año nuevo. Oye, Peter, cuando quieras venir a casa. Claro, cuando tú quieras. Sois muy amables, pero voy a estar bien. Este es mi hogar. No podemos dejarte aquí solo. Estaré bien. ¿Estás seguro? No, pero me esforzaré al máximo. Tengo algo muy gracioso que enseñaros. Quedaos exactamente dónde estáis. Es increíble que se lo haya tomado también. Me parece fantástico. Hace que te sientas tan indefensa. Exacto. Oh, Maggie, perdóname. No quería decir eso de verdad. No te preocupes. Tranquila. Solo quería. Solo quería vengarme de Don Perfecto. Lo siento más de lo que es humanamente posible, Roger. Me sorprendería que no volvieras a hablarme nunca más. Oh, cállate. Mirad que he encontrado. ¡Trum! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh, Dios mío! El cabaret que conseguí que hicierais para los amigos de mi mano. Es la foto que hizo ver en la cocina. Tengo que recordar que no caíamos nada bien. Caíamos igual que una bosca en un sufrimiento. Hola, has vuelto a la tierra de los veilos, ¿eh? ¿Os acordáis como Paul bailaba sobre la mesa? Señor Paul, sí, sí, ahí. Entonces debía de tener siete años. ¿No te da vergüenza, Maggie? ¿Me he perdido algo? Oh, no pregunté. Es olvidar. La canción del metro. ¡Oh, la puta canción del metro! ¡Qué pedazo de mierda! ¿Quién la compuso? Culpable. Me ha encantado. Siempre me gustó esa canción. Est iPhone. Tengo que ir a cocina. Sí, 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 sí. Ese es así. Roger, ¿cómo te va? Sí. Vamos a ir. Vamos a oír. Sí, sí. Alguien bastante. Sí. No me gusta. ¡W devastated! ¡No, sin así! ¡No, sin así! ¡No, sin así! ¡No, no, sin así! ¡Morona! ¡Toda eres un cachopblo, sin así! ¡M cerrado! ¡No, ma пришo! ¡No, no! La canción del metro. ¡No! To castigo por ser un miserable hijo de puta. Así que aquí tienes el bumbín, y aquí va. ¡El bumbín, y los baragos deparados del brodo! ¡Veeeoo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!